La ley municipal ya está más cerca de ser una realidad. El Gobierno vasco ha aprobado hoy el proyecto de ley por lo que se abre el camino que llevará el texto al Parlamento. La ley pretende clarificar quién es el competente de una determinada cuestión y cuál es el nivel competencial que pueden ejercer los ayuntamientos. Los consistorios vascos estarán además representados con tres miembros en el Consejo Vasco de Finanzas en aquellas decisiones que les afecte directamente. Que todas las fuerzas políticas participen en la discusión sobre nuestro modelo fiscal y la necesidad de disminuir el fraude. Estoy convencido también de que lograremos el segundo objetivo, llegar a acuerdos compartidos para mejorar nuestro sistema, para hacer más equitativa la distribución de las cargas entre todos sin que nadie quede de forma insolidaria ajeno al esfuerzo común. El primer Consejo de Gobierno del nuevo curso también ha servido para marcar prioridades en el Ejecutivo Vasco. En Euskadi va mucho mejor que el resto de España, pero esto con ser importante no es suficiente. Aún nos queda recorrido por hacer. Y como saben, en este recorrido el empleo es, y repito, la generación de empleo, la prioridad absoluta. Y por eso vamos a centrar la mayor parte de la actuación de este Gobierno en conseguir este objetivo. El nuevo curso político también está marcado por la necesidad de llegar a acuerdos en Euskadi en materias como la nueva fiscalidad vasca y el fin del terrorismo.